Y se te sube, hay tanto humo alrededor Parece una nube, me encanta Ese culito me encanta Y cómo te combina con la falda Carita de ángel Y se comporta como sata Todos mis intentos desatan A mí me encanta Ese culito me encanta Y cómo te combina con la falda Carita de ángel Y se comporta como sata Yo no te andaba buscando Pero qué rico fue Haberte encontrado Y llenarte de placer Yo no te andaba buscando Pero qué rico fue Haberte encontrado Y yo no te voy a perder No, no Y yo no me encanta Ese culito me encanta Cómo te combina con la falda Carita de ángel Pero es una sata Todos mis intentos desatan Y a mí me encanta Ese culito me encanta Y se te sube Hay tanto humo alrededor Parece una nube, me encanta Ese culito me encanta Y cómo te combina con la falda Carita de ángel Y se comporta como sata